¿Cómo ser romántica con tu novio? Sé creativa. Escríbele, te amo, en lugares ocultos. Tu novio esperaría que le escribieras, te amo, al final de una carta o de un mensaje de texto. Pero no esperaría verlo escrito en el vapor después de ducharse. En la salsa caliente en su omelette de la mañana. O en una página en blanco del cuaderno que usa cuando toma notas durante la clase. Encontrar un lugar creativo y único para escribir, te amo, hará que piense en ti más cariñosamente. Cuando no estás junto a él y hará que se sienta más romántico porque hiciste un esfuerzo especial. Para hacerle saber que te importa. Solo hazlo una o dos veces al mes y le podrás demostrar a tu novio que realmente te importa. No tienes que exagerar. Grábale un CD de varios artistas. Puede ser un CD que le recuerde las canciones de ambos. O uno que tenga realmente sus gustos musicales y que sea una mezcla de música que pienses que realmente le gustará. No le grabes tus bandas favoritas si sabes que no le gustan. Pero si realmente sabes que le gustarían. Entonces grábale un CD de varios artistas y mételo en el reproductor de CD de su carro cuando él no esté viendo. Cuando encienda el carro. Se llevará una sorpresa agradable. Antes de grabarle el CD. Asegúrate de saber qué música escucha. Qué música ya tiene. Y qué le gusta. Haz un libro de recuerdos. Arma un libro de todos los recuerdos más significativos de ambos. Pega fotos de ustedes juntos. Las entradas de su concierto favorito. Un menú del restaurante en el que se dijeron. Te amo. O notas que se escribieron a lo largo de su relación. Este libro podría ser un regalo estupendo de aniversario o de cumpleaños. O puedes darle el libro solo porque sí. Este libro le hará ver lo lejos que han llegado en su relación. Y hará lo que te aprecie aún más. Celebra el día de San Valentín antes. O después. ¿Quién dice que el día de San Valentín es solo el 14 de febrero? Si los dos están ocupados ese día. O si quieres ser romántica un miércoles. Entonces debes planear una celebración del día de San Valentín en cualquier día que funcione para. Ambos. Pueden usar este tiempo para demostrarse amor y afecto. Vestirse y comer algo delicioso. Esta fiesta falsa del día de San Valentín será una diversión extra. Porque ambos sentirán como si estuvieran bromeando. Actúa como una niña pequeña. Las niñas pequeñas tienen un gran asombro ante el estado del mundo junto con una buena dosis de. Esperanza y optimismo. Así que. Tómate un día para actuar simplemente como una niña con tu novio. Y mira como el mundo y el amor entre ustedes crecen cuando haces las cosas tontas que te gustaba. Hacer cuando eras niña. Pueden ir a un carnaval. Hacer animales con globos. Pintura de dedos. Lucha de lodo. O simplemente hacer algo divertido y tonto que te haga sentir más romántica y más animada. Estas son algunas cosas que pueden hacer. Soplar burbujas de jabón. Hornear galletas. Hacer macarrones con queso. Ver fuegos artificiales. Comer algodón de azúcar en un juego de béisbol. Ir a un parque acuático. Hacer galletas con malvaviscos. Tomen una clase de cerámica juntos. Tomar una clase de cerámica con tu novio será tan romántico como la escena en God. La sombra del amor. Excepto que será aún mejor porque los dos estarán vivos. Se ensuciarán las manos. Aprenderán algo nuevo y harán algo que pueden llevarse a casa y ponerlo en la mesa. Aunque puede estar torcido y deformado. No sólo será divertido hacerlo. Sino que van a tenerse aún más afecto. Haz un libro con todos los correos electrónicos que se han escrito. Si han pasado mucho tiempo separados y se han enviado correos electrónicos largos. O si son del tipo de personas que aman enviarse correos electrónicos. Deberías imprimir todos los correos electrónicos tiernos. Divertidos y románticos. Y hacer un libro con ellos para tu novio. Él leerá todas las notas de amor y recordará todos los buenos momentos que han tenido y todos los recuerdos que han compartido. Un correo electrónico cariñoso puede ser tan romántico como una carta de amor. Simplemente hazle agujeros a los correos electrónicos y amárralos con una cuerda gruesa de colores. Y entrégaselos. Sé detallista. Dale regalos razonables. No le dé a tu novio simplemente un paquete de 6 unidades de su cerveza favorita y lo lleves a Pizza Hut. Esfuérzate por averiguar lo que realmente le gusta y le importa. Y qué regalo realmente significaría algo para él. Y qué lo sorprendería y lo haría ver que te esforzaste en el regalo. Cuando se trata de regalos. No hay una sola solución para todos. Así que trata de darle a tu novio algo personalizado. Especial. Y algo que no se le ocurriría comprar por su cuenta. Recuerda que los mejores regalos se dan. Solo porque sí. No para un cumpleaños o para cualquier otra ocasión especial. Estas son algunas ideas que te ayudarán a empezar. A él le gusta ir de excursión o de campamento. Cómprale el equipo más reciente para acampar o para ir de excursión. Algo que él ha estado esperando por un tiempo. Le gustan las cervezas o vinos finos. Cómprale una suscripción a un club de la cerveza o un vino del mes. ¿Es adicto a los videojuegos? Cómprale un juego nuevo que esté de moda. O actualízale su equipo para jugar. ¿Es fanático de conciertos? Averigua antes que él cuando viene a la ciudad su banda favorita. Y consíguele entradas. Escríbele notas creativas. No toda la comunicación que no sea en persona tiene que ser a través de una computadora o un teléfono. Si van a estar separados por un día o dos. O incluso durante unas horas. Escríbele una nota tierna diciéndole lo mucho que significa para ti o cuánto lo vas a extrañar. Mientras estén separados. Simplemente decirle que tenga un buen día y hacerle saber que estás pensando en él puede hacer toda la diferencia. Puedes escribirle algo en una nota autoadhesiva y colocarla en su espejo. En su bolsa del almuerzo. En su bolsa de la escuela o del trabajo. O déjale la nota en el parabrisas. La sorpresa será parte del romance. Salgan en fechas significativas. Aunque probablemente tú y tu novio pueden divertirse a donde sea que vayan. Debes hacer un esfuerzo para planificar algunas citas que sean especiales y que sean muy románticas. Esto dependerá de lo que a ti y a tu novio les guste. Y el tipo de cosas que los hagan felices juntos. Si le sugieres una cita que sería perfecta para él. Entonces él se impresionará por todas las ideas y esfuerzo que estás poniendo en la relación. Estas son algunas ideas. ¿A tu novio le gusta el béisbol? Vayan juntos a las jaulas de bateo. ¿Está nevando solo un poquito? Nunca estarás demasiado grande para patinar sobre hielo. Si a los dos les gusta salir pero no tienen ganas de ir a cualquier lado. Cocinen juntos su comida favorita. Pasen un día en la playa o cerca del lago. Estar cerca o en un cuerpo de agua los hará sentir más románticos. Piensa en aquello que tu novio siempre dice que hará y hazlo realidad. Hazle favores que valgan la pena. Puedes pensar que lavar la ropa de tu novio en la semana en que él tiene un examen importante no sea muy romántico. Pero él apreciará el gesto. El romance no se trata solo de grandes gestos. Sino de las cosas pequeñas que le demuestren a tu novio que realmente te preocupas por él y quieres hacerlo feliz. Por supuesto, lo ideal sería que ambos se hicieran favores. No debes convertirte en su mensajera para conquistarlo. Cuando él tenga un día muy ocupado. Hazle el almuerzo o pasa a recogerlo para él. Sal en la mañana para traerle un poco de café y muffins si sabes que él no tiene nada para desayunar. Si de todos modos vas a ir a la tienda, llévale algunas cosas que él necesite. Así le ahorrarás el viaje. Si él tiende a ser olvidadizo y está por venir una fecha límite importante. Recuérdasela para demostrarle que le pones atención. Tómate el tiempo para entender sus intereses. Esto no significa que tengas que acompañarlo a él y a sus amigos para ver el fútbol el lunes en la noche. Pero sí significa que debes hacer un esfuerzo para ver por qué le importa el fútbol. O cualquier otro interés que no signifique nada para ti. Mira lo que hay detrás de su amor por el fútbol. La pesca. El realismo histórico. Las historietas. O cualquier otra cosa que le guste. Hazle preguntas acerca de estas cosas. Y si te intrigan sus intereses. Mira si puedes acompañarlo mientras él los explora. Eso sí que es romántico. Sé cariñosa. Toca cariñosamente a tu novio. Claro. A la mayoría de los chicos no les gusta demostrar afecto en público o por tomarse de la mano. Pero debes hacer un esfuerzo para tocar de vez en cuando cariñosamente a tu novio y reconfortarlo. Para que sepa que te preocupas por él. Apriete y la mano en el cine. Pásale la mano por el pelo cuando te estés despertando. Dale un empujón juguetón cuando estén bromeando. No debes estar encima de él todo el tiempo o podría cansarse. Simplemente debes elegir el momento adecuado para tocarlo. Al menos un par de veces al día. Hacer esa conexión física cada vez que se sienta bien es muy romántico. Hazle halagos significativos. No le digas simplemente, eres tan guapo. O, me gustas mucho. Hazle saber qué es lo que lo hace sentir tan especial para ti. Dile que tiene una sonrisa estupenda. Que te encanta su sentido del humor. Que admiras su ética laboral. O que piensas que él es tan bueno para saber exactamente cómo te sientes. Mencione él de vez en cuando que encontraste algo nuevo que te gusta de él y hazle saber cómo te sientes realmente. Los halagos son mejor darlos en persona. Pero también puedes decirle cómo te sientes en una nota de amor. Por correo electrónico o por una llamada telefónica. Demuéstrale afecto cuando estén separados. Si van a pasar un tiempo separados. Ya sea una semana o todo un verano. Debes hacerle saber que todavía te importa. Esto no significa que debes llamarlo 20 veces al día para saber qué está haciendo o para. Asegurarte de que no está hablando con otras chicas. Significa que debes asegurarte en hacerle saber qué te importa y que estás pensando en él. Por lo menos una vez al día. No tienen que hablar por teléfono todos los días. Si ambos están ocupados y sienten como si. Estuvieran haciéndolo solo por compromiso. Pero deben ponerse en contacto por lo menos una vez al día cuando estén separados. Ya sea por llamada. Por mensajes de texto o por correos electrónicos. Mándale mensajes de texto solo para hacerle saber qué estás pensando en él. Si ambos tienen teléfonos con vídeo o Skype. Tengan una o dos citas por vídeo cada semana. Así aún pueden verse y recordar lo mucho que les gusta estar juntos. Dale un beso inesperado de 6 segundos por lo menos una vez al día. Incluso si los dos están cansados. Ocupados. O simplemente no se sienten cariñosos. Deben besarse al menos una vez al día. Haz el esfuerzo de darle solo un beso largo de 6 segundos cada día y aumentarás el romance en la. relación y fortalecerán su vínculo como pareja. No le des simplemente un beso de rutina en los labios o en la mejilla antes de salir. Sino que elige un momento inesperado para besarlo. Besarlo es la forma más básica para que tu novio sepa cuánto te importa. Dile por qué es un novio increíble. No te olvides de hacerle saber exactamente lo mucho que significa para ti. Normalmente. Las palabras son la mejor forma de demostrar afecto. Puedes decírselo en una carta cada mes o decírselo casualmente durante la cena. Haz una lista de por lo menos 5 cosas que lo hagan un novio increíble y hazle saber exactamente. ¿Cuáles son estas cosas? Así él verá realmente lo mucho que significa para ti. Puedes ser aún más espontánea. Si haces algo y te descubre en el lugar. Simplemente dile qué es. Dale un masaje. Darle un masaje a tu novio no sólo provocará la atracción sexual en tu relación. Sino que también será una gran forma de demostrarle afecto y hacerle ver que de verdad te importa. Si él regresa a casa después de un largo día del trabajo o la escuela. Dile que se siente y dale un buen masaje de hombros. Puedes pasar por el cuello. Los bíceps y la espalda baja. Ayúdalo a relajarse y quítale todos esos molestos nudos de la espalda. Y él sentirá tu amor durante mucho tiempo. Para darle un masaje más largo y más íntimo. Tendrá que acostarse boca abajo. Mantén vivo el romance. Nunca dejes de conquistarlo. Incluso si tú y tu novio han estado juntos durante años. No debes ver la relación como una unión perfecta que debe permanecer exactamente igual hasta el fin del mundo. Los dos deben trabajar para impresionarse el uno al otro para seguir conquistándose y recordándose que su relación es estupenda. No caigas en la rutina aburrida sólo porque es muy buena y ha funcionado hasta ahora. Lleva tu relación al siguiente nivel probando siempre cosas nuevas y manteniéndola interesante. No dejen de decírselo mucho que significan el uno para el otro. Mantén tus noches de citas semanales y asegúrate de que la mayoría de citas no sean en casa. Asegúrate de probar juntos algo nuevo al menos una vez al mes. Sin importar si es un nuevo restaurante o un nuevo deporte. Sé espontánea. Vayan el fin de semana a un viaje casual que hayan planeado la noche anterior o inscríbanse en una clase de salsa en el último minuto. Cuida tu apariencia. Si quieres que tu novio se quede contigo. Entonces no puedes descuidarte. Ambos deben asegurarse de ducharse frecuentemente. De tener el pelo bien arreglado y vestirse bien cuando pasen tiempo juntos. Los domingos puedes usar pantalones deportivos. U otro día designado para no hacer nada. Pero en conclusión. Cuando estén juntos deben vestirse como si fueran a salir. Incluso si no van a salir de la casa. Al cuidar tu apariencia te mantendrás satisfecha en tu relación. Y tú y tu novio se sentirán más románticos. Incluso puedes vestirte mejor para tus citas nocturnas aunque no vayan a ningún lugar elegante. Haz que tu cuarto siempre luzca atractivo. No importa si tú y tu novio duermen juntos o simplemente están saliendo. Asegúrate de estar juntos en un lugar que los haga sentir románticos. No en un carro sucio o en un sótano desordenado. Si pueden estar en tu cuarto. Asegúrate de que esté bien cuidado. Limpio. Y que se sienta como que está hecho solo para que ustedes dos se besen. No estén cerca de libros o de filas de folders que trajiste del trabajo. Cuando tengan intimidad en el cuarto. La intimidad debe ser la única cosa en la que piensen. Si tú y tu novio viven juntos. Este paso es especialmente importante. Si el cuarto se usa solo para dormir y tener relaciones. Ambos se sentirán más románticos. Mantén tu independencia. Si quieres mantener tu relación fresca. Entonces tú y tu novio tienen que pasar algún tiempo separados. Si siempre están juntos. Entonces no van a tener mucho de qué hablar y no podrán extrañarse o apreciarse cuando estén. Separados. No importa qué tan unidos sean. Es importante que persigan sus propios intereses y que pasen de vez en cuando algún tiempo. Separados con sus amigos y familiares. Simplemente salir con tus amigas sin tu novio cada semana o dos. Te hará darte cuenta de lo mucho que lo amas. No seas empalagosa o necesitada. Deja que de vez en cuando tu novio salga y haga sus propias cosas. Te amará y se sentirá aún más romántico. Hagan juntos actividades que eleven la adrenalina. Si tú y tu novio hacen juntos algo romántico que los emocione y los haga sentir bien. Te sentirás más sexy y romántica. Puede ser cualquier tipo de ejercicio como caminar. Ir de excursión. Andar en bicicleta. Ir a correr. Hacer yoga. Practicar baile de salón. O simplemente ir juntos al gimnasio. Si se ejercitan juntos. Permanecerán juntos y se mantendrán en forma. Al aumentar la adrenalina también tendrás un mejor estado de ánimo y serás más cariñosa con la persona que estés.